Me complace amarte Es fruto acariciar Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Me haría cualquier cosa Tan primordial Como estar sin ti Todas esas cosas Déjame querer Pegar conmigo No te falle Digo yo quiero Que querer Si tú quieres No te falle Más donado ¡Suscríbete al canal! 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 Canal Reggae do Piauí Canal Reggae do Piauí Canal Reggae do Piauí Canal Reggae do Piauí Acesse nosso canal Reggae do Piauí no Youtube Canal Reggae do Piauí Canal Reggae do Piauí Canal Reggae do Piauí Canal Reggae do Piauí covered thealu bardzo pero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.